En esta ocasión vamos a considerar una lectura del libro de Zacarías y no pretende ser un estudio exhaustivo para nada, pero sí una lectura que nos ilustre, que nos nutra, que nos dé luz acerca del plan eterno del Señor de traer redención, liberación a su pueblo. Y vamos a hacer una lectura rápida empezando. Zacarías capítulo 1 del verso 1 al 6 dice, En el octavo mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Hido, diciendo, Se enojó Jehová en gran manera contra nuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Vuélvanse a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a ustedes, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, vuélvanse ahora de sus malos caminos y de sus malas obras. Y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? ¿Y los profetas han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mi siervo los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso ellos volvieron y dijeron, Como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, Así lo hizo con nosotros. Esta fue una lectura rápida. Pero si nosotros nos ponemos a estudiar un poco, a meditar, a analizar las escrituras, encontraremos un mensaje poderoso y un mensaje que verdaderamente nos llena el corazón de gozo y alegría. Fíjese bien, al libro de Zacarías se le ha llamado el Apocalipsis del Antiguo Testamento, que al igual que el libro lleva el mismo nombre, Zacarías es un libro profético. ¿Por qué? Porque Zacarías es un profeta. El tema de este libro es exponer el programa de Dios, lo mismo que es el tema del libro de Apocalipsis. La diferencia entre los dos libros, Zacarías y Apocalipsis, es que en el libro de Zacarías, Israel ocupa el primer plano y las naciones gentiles el segundo plano. Mientras que en el libro de Apocalipsis, los gentiles ocupan el primer plano y el eslabón que une a ambas naciones es el pueblo de Israel. El primer versículo de Zacarías nos revela de una manera muy interesante el punto central sobre la nación de Israel. Dice, En el octavo mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, ¿Cómo les decía? Una lectura rápida no nos dice mucho, pero una lectura con atención, con meditación, vamos a aprender más cosas importantes, detalles importantes que no vemos en una lectura rápida. Normalmente cuando leemos estos libros, nunca pensamos que estos nombres tengan algo que comunicarnos, pero en el lenguaje hebreo, por supuesto que tiene mucho que ver los nombres. Cuando usted piensa, por ejemplo, en Matusalén, ese Matusalén, el significado de Matusalén significa cuando él muera vendrá. Y tú dices, ¿Dónde viene ese significado? Pues están las escrituras y dónde se cumple el significado de su nombre cuando viene el diluvio. Justo cuando muere Matusalén, antes del diluvio, él muere y después viene el diluvio, se cumple. Entonces ahora vamos a ver el significado del nombre Zacarías. Zacarías significa Dios recuerda. Y luego tenemos el nombre de Berequías, dice hijo de Berequías. Berequías significa Dios bendice. Y luego el nombre de su abuelo, Ido, significa el tiempo fijado. Así que Dios viene a bendecir a su pueblo, ¿sí? Y viene a hacerlo en el tiempo fijado. Pero entonces Zacarías viene a recordarnos que Dios es Dios de bendición y que ha preparado bendición y que lo hará en el tiempo fijado. ¿Y qué bendición ocupa el pueblo de Israel? En el tiempo que vino el profeta Zacarías era un tiempo donde habían estado cautivos en Babilonia, el pueblo de Hebreo y habían regresado un remanente para reconstruir el templo, para reconstruir la ciudad. Y aunque estaba ese remanente ahí y estaban reconstruyendo el templo y la ciudad, aún eran esclavos, aún eran esclavos de Babilonia, sometidos a las naciones gentiles que le rodeaban sin esperanza para el futuro. ¿Cuántos de nosotros como hijos de Dios, Dios nos ha rescatado y nos ha apartado y estamos gozando, ¿verdad? De su palabra, de su Espíritu Santo, estamos oyendo las promesas del Señor, pero aún seguimos esclavizados a costumbres, a acciones, a pensamientos de la vida pasada. ¿Cuánto nos ha pasado? Y puesto que no hemos oído la voz de Dios, puesto que no hemos atendido la voz de Dios, nos encontramos aún presos, atados, desesperanzados, desanimados, tristes, con sentimientos de derrota. Ese era el tiempo en el que viene Zacarías, tiempo de desánimo, de depresión, de amargura, de desesperanza. Y estando en ese tiempo, porque han de saber, Dios siempre llega a tiempo. están en el límite de sus fuerzas, pero Dios siempre llega a tiempo. No sé en qué situación te encuentres tú, pero grábate esto, Dios llega a tiempo. Entonces, viene Zacarías con el puro nombre, con su sola presentación, que significa Jehová bendice, Jehová recuerda, y en el tiempo fijado Él lo hará. ¡Wow! Un pueblo sumido en tinieblas, con tan solo escuchar el nombre Zacarías, recibe una luz de esperanza. ¿De acuerdo, amados? Y leemos una vez y otra vez y otra vez Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. Se está presentando el Señor como el Señor de señores, el que no tiene límites, el que está sobre todo poder, sobre todo imperio, sobre toda potestad, en la tierra, en los cielos, sobre todos los ejércitos, ejércitos humanos, ejércitos celestiales, huestes espirituales de maldad, Él es el Señor de los ejércitos. No hay quien le pueda hacer frente y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué se enojó dice el verso 2? Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres, nuestros antepasados. La historia de las naciones del mundo no es una historia de comunión, de acercamiento, de relación con Dios, es una historia de independencia y cuando el hombre está a punto de ser destruido aparece Dios, siempre es Dios viniendo al hombre. El hombre sin Dios inventa, crea religiones y pretende a través de sus acciones alcanzar a Dios. Ejemplo, la Torre de Babel. Pero ¿cuál es? El cristianismo es de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la diferencia que Dios siempre viene al hombre. ¿Por qué estaba enojado Dios? Porque el hombre decidió darle la espalda, el hombre decidió no oír la voz de Dios, el pueblo, la nación entera decidió darle la espalda, hacer oídos sordos, ignorar la voz de Dios. Pero ahora está diciendo Dios vengo a ustedes con esperanza dice el Señor. Les traigo un mensaje vuélvanse a mí. Dice Jehová de los ejércitos y yo me volveré a ustedes ha dicho Jehová de los ejércitos. Insiste mi Señor ¿por qué? Porque pudiéramos tener prejuicios, pudiéramos tener temores por los enemigos que nos rodean, por lo pesado de la carga por el pesado yugo, pero te está diciendo el Señor yo soy Jehová de los ejércitos, no hay nadie sobre mí, yo soy el Señor de señores, no temas, dice el Señor, vuélvete a mí, no seas como tus padres a los cuales clamaron los primeros profetas, había habido profecías a través de Isaías, a través de Jeremías, a través de de los profetas antiguos, que ellos dijeron vuélvanse ahora de sus malos caminos y de sus malas obras y luego dice no atendieron, no me escucharon, ha dicho el Señor. Esa es la causa por la cual se enojó el Señor. Ahora, aunque Dios nos da la promesa vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, la pregunta es ¿cómo respondemos? ante esta promesa. Esa es la diferencia entre un cristiano y un no cristiano. El cristiano responde a la promesa recibiéndola, abrazándola, abrazando al Señor en su corazón, pero el no cristiano decide vivir independientemente a seguir haciendo su voluntad y aquí está Dios reconviniéndonos otra vez, no sean como sus padres, no sean como sus padres, vuélvanse ahora de sus malos caminos, de sus malas obras. Cuando no escucharon la voz del Señor, cuando no escucharon el consejo del Señor, ¿qué pasó? Vino desastre, vino ruina, vino dificultad, vino esclavitud. ¿Dónde están vuestros padres y los profetas han de vivir para siempre? Dice el Señor. Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿acaso no alcanzaron a sus padres? ¿No se cumplieron esas palabras? ¿No se cumplieron esas profecías? Por eso volvieron ellos y dijeron como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Normalmente el hombre sin Dios o el hombre que está actuando fuera de la voluntad de Dios es una persona que cuando escucha el nombre de Dios que cuando escucha la voz del Señor tiende a esconderse, tiende a apartarse, ¿por qué? Por causa del temor. Seguramente Dios viene para arruinar mi vida, seguramente Dios viene para destruirme por causa de mi pecado. En el huerto del Edén Adán y Eva escucharon la voz del Señor que venía como había venido tantas veces a tener comunión con ellos pero cuando escucharon la voz se escondieron y dijo el Señor Adán, Eva, ¿dónde están? Vengo otra vez quiero tener comunión con ustedes pero ellos dijeron Señor es que oímos tu voz y nos dio miedo y ¿quién les enseñó a ustedes que estaban desnudos? La desobediencia trae temor, la desobediencia rompe la comunión con el Señor fíjate bien dice como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos pensó tratarnos y el libro de Jeremías dice yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes pensamientos de paz y no de mal a fin de darles el fin que ustedes esperan ¿sí? ahora dice también en el mismo libro profético de Jeremías 23 18 ¿quién estuvo atento a mis palabras y las oyó? hay una diferencia entre solamente oír las palabras del Señor a oír la palabra del Señor y atender la voz del Señor poner por obra los mandamientos del Señor cuando nosotros estamos rechazando la voz de Dios le damos la espalda al Señor estamos rechazando la salvación que Él nos está ofreciendo si nos vamos ahora al Nuevo Testamento vamos a encontrar en Juan 5 43 dice yo he venido en nombre de mi Padre dice el Señor y no me reciben si otro viene en su propio nombre a Él recibirán esa es la condición del hombre entonces podrás explicarte y podrás entender porque el hombre está viviendo bajo cautividad bajo espíritus de engaño porque no están recibiendo al único que puede dar salvación dice en Segunda de Tesalonicenses 2 dice no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar dice la escritura quiero hacer rápidamente la lectura este pero en el inter dice en Romanos 10 13 porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo entonces yo les decía hay importancia en los nombres en las presentaciones que se hacen en las escrituras en estos versículos que leí rápidamente de Zacarías 1 al 6 vemos la introducción del tema pero vemos el planteamiento del tema también rápidamente y si lo vamos al Nuevo Testamento decimos podemos leer que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo el nombre Jesús el nombre en hebreo Yeshúa significa Dios salva Yahvé es nuestra salvación todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo solo el nombre de Jesús es suficiente para salvar para rescatar para liberar para sacarte del hoyo cuando haciéndolo dice en Isaías 30 15 porque así ha dicho Jehová el Señor el Santo de Israel en arrepentimiento y en reposo seréis salvos en la quietud y en la confianza estará vuestra fortaleza así que amados atendamos la voz de Dios no demos la espalda a la voz del Señor oigamos sus promesas pongámoslas por obra apliquemos toda nuestra vida hacer su voluntad y ciertamente seremos rescatado del hoyo dice la escritura verdad que si usted se da cuenta de que está apartado de su presencia y como resultado de ello su fe se está debilitando si usted se siente desanimado derrotado y expuesto y vulnerable a toda clase de tentaciones y se siente presa de toda clase de malos pensamientos que voy a hacer que vas a hacer vas a persistir vas a aferrarte a ese estado o vas a atender la voz de Dios que te dice vuélvete a mí y yo me volveré a ti si tú quieres que Dios regrese a tu vida con toda la gloria de su presencia entonces vuélvete a él esa es la fórmula para que puedas ser rescatado salvado ayudado fortalecido y llevado a una nueva dimensión de vida vamos a orar padre en el nombre de Jesucristo hemos oído tu palabra señor y la valoramos la apreciamos nos arrepentimos de todo pecado nos arrepentimos de todo enfriamiento de todo alejamiento nos arrepentimos señor de darte la espalda y de buscar nuestros propios caminos y señor te pedimos que por medio del Espíritu Santo aún nos reveles esos pecados que nos son ocultos porque no queremos que haya un estorbo para caminar contigo en ese nuevo tiempo que tú nos estás invitando señor ven a nuestras vidas sé el señor y salvador de nuestras vidas en el nombre de Jesús amén